Bienvenido, buenos días, tardes y noches, y el tema de hoy será... ¿Cuánto gana el Papa Francisco en el Vaticano? Es una pregunta que si no estamos familiarizados con la Iglesia Católica o con la institución católica, además, inesperada puede ser ofensiva por los miembros de esta religión. El Papa no recibe ningún pago, por lo tanto la respuesta es que no gana nada por trabajar como Papa, pero él está al servicio de Dios y de las personas que lo necesiten. De acuerdo con la Iglesia Católica, es el representante de la Iglesia Católica, no tiene asignado salario, todo lo que tiene antes de ser un Papa Francisco fue donado o asignado a alguien que el Papa Francisco decidió. El Papa no tiene un salario, todo lo que necesita el Papa a la administración del Vaticano se lo proporciona, no importa lo que sea y siempre y cuándo sea para su uso personal, desde una pasta dental hasta la renta de cualquier auto, casa, hotel, etc. Que necesite, por ejemplo, el transporte, el Papa es de los más caros, ya que se tiene que transportar en el auto al lugar que visitará por un momento y medio desplazarse en este mismo auto dentro del país que visite, helicópteros y demás. De acuerdo con algunos cálculos de las curiosidades de este tema de gastos del Papa, se dice que gasta alrededor de 33 mil dólares al año en transporte del Papa Moff. Recuerda que si te gustó, pues dale pulgar arriba y nos puedes apoyar. ¡Let's go inmediatamente! ¡Te de acuerdo! ¡Te de acuerdo! Gracias.